Música Dejas todo atrás Y empiezas a escribir el capítulo más emocionante de tu propia historia Cada nuevo amanecer se convierte en una oportunidad para explorar un nuevo horizonte Abrazar nuevas culturas, forjar conexiones con personas que tal vez nunca te hubieras encontrado Descubres la belleza de los lugares más remotos del planeta Te pierdes entre ciudades antiguas y te conviertes en la mejor versión de ti mismo Suena utópico, ¿no? Antes de hablar de todo esto, creo que hoy tenemos que hablar del por qué ¿Por qué vamos a dejar todo? ¿Por qué tomamos esta decisión? 6 de octubre del 2020 Dos locos inmaduros e inexpertos seres humanos toman la decisión de empezar a viajar en su pequeña moto Para conocer su propia tierra Se enfrascan en la aventura de vivir experiencias que antes nunca habían vivido De aprender con cada curva y cada persona que se encuentran Siguen aprendiendo Aún son jóvenes Uno tiene 21 años y el otro tan solo 20 Uno luchando por algún día convertirse en una gran ingeniera Y el otro por ser el que eduque las próximas generaciones Un gran profesor 5 de octubre de 2022 Los dos jóvenes han recorrido miles de kilómetros Se han enamorado Y más Se han maravillado Y es su planeta Se dieron cuenta que la felicidad está en lo básico En lo simple En las cosas pequeñas de la vida En los momentos y experiencias que han vivido juntos Se han replanteado el por qué de lo que hacen Y esa sensación de vacío Nació Y el constante afán por el éxito material Murió Inquietud y insatisfacción fue aquello que los empezó a perseguir por meses Mientras miraban desde sus trabajos su vida No podían dejar de sentirse cansados Cansados de lo predecibles que se han vuelto los días Cansados de la misma gente Las mismas calles, la misma rutina, el trabajo, el estrés El poco tiempo libre del fin de semana Y repetir Los dos jóvenes se preguntaron Tiene que haber algo más que esto Hay mucho más en el mundo Tantos idiomas, tantas montañas, tantas culturas Tantos tipos de personas, tanto conocimiento Hay tanto por conocer El corazón les estaba implorando por aventura Y aunque hoy en día sea fácil ignorar los propios sentimientos Ignorarte a ti mismo y lo que quieres En ellos había algo diferente En ellos había un sueño Paula, Juan David, tienes que irte Tienes que averiguar quién eres Porque la verdad han estado jugando a ser un falso yo Tratando de impresionar a la gente Tratando de cumplir los sueños de otros Eventualmente esto iba a explotar Paula, Juan David, encuentra tu propósito Tus valores Todos estamos atrapados en que la vida debe ser una carrera Todos dicen que la felicidad es el carro La casa, los hijos, el trabajo Todo lo que está en ese círculo Así que corremos y corremos sin pararnos primero a pensar Si esa dirección es la que elegimos Si esa dirección es la que elegimos o la que la sociedad escoge Así que, ¿qué pasa cuando corremos sin mirar y sin pensar? Nos conformamos Nos conformamos con relaciones que están mal Nos conformamos con la injusticia Nos conformamos con trabajos que no están bien Nos conformamos con vivir una vida sin hacer lo que realmente se quiere Y este no sería el caso La verdad es que todo puede ser bueno Pero debemos tomar el tiempo para averiguar quiénes somos y qué queremos Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo se supone que vas a tomar decisiones? ¿Vas a dar que la sociedad tome las decisiones por ti y te diga cómo vivir? Eso funciona, pero ¿qué pasa si no eres como los demás? Y quieres cosas diferentes Entonces tienes que caminar un camino diferente Y lo que estamos tratando de decir es fácil No tengas miedo No tengas miedo si tu camino se ve diferente al de los demás La Paula y el Juan David de hace 3 años no son los mismos de ahora Cuando empiezas a decidir, empiezas a cambiar Empiezas a crecer Tú serás diferente y tu vida será producto de tus valores No de la sociedad No del miedo, no de nadie Piensa de corazón ¿Realmente amas lo que haces? ¿Eres feliz? Empezar a viajar y compartir lugares bonitos con mucha gente Creo que eso nos puede hacer sentir más felices y vivos Suena maravilloso Ese fue el primer pensamiento que se nos vino a la mente hace 3 años Cuando tomamos la decisión de viajar cerca nuestro En estos últimos 3 años la mayoría de ustedes nos conocen como un dúo por el mundo Paula y Juan David Una pareja de viajeros en moto que les encanta recorrer rutas y conocer sitios increíbles Y claro que sí, mostrarlo por medio de alguna historia en redes sociales Pero a principios del 2020 solo nos conocían nuestros seres queridos amigos y por nuestros nombres y lo que hacíamos Por un lado Juan David, una estudiante de educación física y deportes Y por otro lado Paula, una estudiante de ingeniería civil Por ese entonces vivíamos en la ciudad de Tunja en Boyacá Éramos esa típica pareja que se veía cada tanto y que disfrutaba de sus amigos y de su universidad A veces eso sí no faltaba la fiesta y los problemas Pero bueno, éramos universitarios, algo normal Teníamos una vida bastante normal y tradicional Persiguiendo lo que en ese entonces creíamos que era nuestro verdadero futuro Lo que sí es una realidad es que por esa época éramos bastante curiosos Nos gustaba mucho leer y pasábamos los días viendo a personas por internet Conociendo lugares bonitos, recorriendo el mundo y aparentemente siendo felices Por lo que aburridos de esa vida de universitarios tan cuadriculada Decidimos dar un paso al frente y perderle el miedo a la cámara Hacer algo que nos sacara de nuestra zona de confort Y nos ayudara a perseguir metas y objetivos Además nos parecía una gran oportunidad para conocernos más a profundidad como pareja El 6 de octubre del 2020 decidimos empezar a viajar en nuestra moto una Suzuki GN 125 Y conocer aquello que estaba más allá de las montañas, más allá del horizonte Y empezamos a conocer nuestro propio territorio Dejamos los miedos a un lado y como decimos en los primeros segundos de ese primer video que subimos a YouTube El tiempo pasa y este no espera a nadie No podemos decidir el tiempo que nos queda Pero sí podemos decidir lo que hacemos con este Y nosotros dijimos, hagamos con este algo que nos guste Que nos apasione, nos ayude a salir de nuestra zona de confort Y que aporte sobre todo valor al mundo Por esto, no queremos que se nos haga tarde para marcar un antes y un después en nuestras vidas Sé que podemos lograr vivir lo que tanto soñamos y vamos por ello Dicen por ahí que al final de nuestras vidas Nos arrepentimos más por lo que no hicimos que por lo que hicimos ¿Y cuánta razón había en aquello que escribimos hace 3 años? Porque este estilo de vida, los viajes y las personas que hemos conocido nos han cambiado la vida para siempre Durante estos últimos 3 años saliendo de nuestra zona de confort Acampando entre la naturaleza, muchas veces lejos de la gente Sativaliéndonos por nosotros mismos Aprendiendo cada día cosas nuevas Esforzándonos por mejorar en la edición y frente a la cámara Aplicando estrategias para manejar gastos y controlar nuestras finanzas para poder viajar Nos ha hecho tener una vida más intensa y rica en experiencias Y por tanto, nuestra vida empezó a tener una chispa Como que vivíamos más También nos dimos cuenta que no necesitábamos estar en un sitio para toda la vida O un sitio al que volver para ser felices La felicidad siempre la encontramos a lo largo del camino Disfrutábamos horas y horas rodando sobre una moto Y que como dijimos al principio, cada curva se convirtió en una nueva experiencia para nosotros No importaba si era de día, de noche, lloviendo o calentando Si era entre montañas, páramos o lo que fuera Solo sabíamos una cosa Esta vida estaba siendo muy interesante Recorrer más de 36.000 kilómetros por nuestro país Nos permitió conocernos más y aprender más del mundo Y sobre todo de las personas Aprender a escuchar y aprender de las experiencias que cada uno vive en su realidad Nos permitió conocer cascadas, páramos, personas, culturas, creencias Y eso puso en evidencia que definitivamente esta vida y este mundo Tiene mucho que ofrecernos Y por sobre todo, que lo que más nos importaba era ser libres Entonces volvamos al presente Después de graduarnos como profesionales y de trabajar cada uno en su área Nos sentimos como un poco perdidos Nos preguntábamos por qué tenemos que buscar un pequeño espacio de tiempo libre para hacer lo que nos hace felices ¿Por qué los fines de semana son tan cortos? ¿Por qué nos sentimos así? Conseguimos un empleo, estamos ganando dinero, ahorrando, estamos con nuestros seres queridos ¿Pero qué pasa? Una sola respuesta Estamos viviendo una vida que no queremos Y para muchos estará bien el empleo, el dinero y todo lo demás Pero nosotros éramos diferentes Así que no íbamos a permitir que nuestra vida se pasara por enfrente de nuestros ojos Mientras vivíamos otra vida Así que sí, decidimos tomar la decisión de salir de nuestro país Dejarnos sus trabajos atrás, nuestra vida atrás E intentar perseguir ese sueño que tanto anhelamos Así es como nace esta nueva idea Donde planeamos recorrer Sudamérica por etapas Parando, viviendo, conociendo y trabajando Donde sea que la vida nos quiera llevar Y por supuesto, ustedes harán parte de este camino Y para eso sí o sí tenemos que hacerlo muy bien Planearlo y buscar marcas y personas que quieran unirse al proyecto Y ahora mismo estamos en esas Creamos un dossier, una estrategia de marketing Y empezamos a enviar correos como locos para ver quién se puede unir a este proyecto Y sí, si te lo preguntas, tú también puedes ser parte de él Tu apoyo para nosotros sería lo más valioso Por lo que si deseas apoyarnos Acá te dejamos los medios por donde puedes ayudarnos O si prefieres, podemos tener una reunión más cercana El caso es que algún día amaríamos vivir de esto De nuestras aventuras y del valor e inspiración Que podamos transmitir a los demás No es un camino fácil Pero con disciplina y perseverancia Sabemos que algún día esto que tanto amamos Nos permitirá tener esa vida que tanto anhelamos Ser libres Y depender solo de nosotros mismos Eso sí, vamos a intentarlo Porque si no Jamás lo sabremos Y sí, esto es lo que pasa tres años después De haber recorrido muchas partes de Colombia De viajar De reconocernos a nosotros mismos Y empaparnos del mundo Y es que la verdad en la vida Siempre van a haber este tipo de situaciones Situaciones difíciles En las que tenemos que decidir En este caso nosotros tenemos que decidir Entre seguir un camino seguro y prefijado Lo que dice la sociedad O aventurarnos hacia lo desconocido Escogimos dejar todo atrás E irnos a explorar nuestro maravilloso mundo Nuestra primera etapa será Suramérica Explorar y aprender siempre estuvo en lo profundo De nuestros corazones y nuestras mentes Pero no éramos capaces de hablarlo ¿Por qué? Yo creo que lo que más nos detenía era ese miedo Y es que con Pau nos pusimos a pensar Y la vida es demasiado corta El mundo es muy muy grande Como para esperar, quedarnos acá Y que pase enfrente nuestro Por eso es que tomamos esta decisión Además estamos jóvenes Tenemos mucha salud Y las ganas para salir y comernos el mundo Así es compañeros Si ustedes se preguntarán Bueno, ¿qué es lo más difícil de esta decisión? Pues nosotros creemos que es despegarnos De nuestras familias De nuestros padres De nuestros hermanos Alejarnos Obviamente es una decisión muy difícil Porque ellos han sido un apoyo incondicional Desde todos estos años Sí, además de que miren Este viaje No es solamente ir por allá Viajar Ir a lugares bonitos Hacer videos impresionantes Y fotografiar lugares increíbles No Este es un viaje de autodescubrimiento Es un viaje de conocernos a nosotros mismos De conocer las culturas Que cohabitan acá con nosotros Y que le dan forma A este mundo en el que nosotros vivimos Además creemos los dos Que es una oportunidad gigante Para hacer conexiones con personas Que tal vez jamás hubiéramos conocido Y sabemos Que nunca perdonaríamos Si no hiciéramos Y tomáramos esta decisión Y bueno compañeros Para finalizar No se pueden perder esta aventura Este viaje Porque va a ser inolvidable Aquí abajo Les dejamos nuestro Patreon Además de eso Nuestro Paypal Y para las personas Que sean aquí de Colombia Nos pueden Y que nos quieran ayudar Les dejamos nuestras cuentas bancarias Porque cualquier cosa Es cariño La verdad Y de verdad Que se los agradeceríamos Un montón Bueno Y que no se nos pase algo ¿Para cuándo Está pronosticado este viaje? La verdad Este viaje Tenemos planeado Hacerlo y empezar En enero del 2024 Mientras tanto Por lo que queda este año Seguimos trabajando Fuertemente Ahorrando E intentando organizar El viaje lo mejor posible Por lo menos Que tengamos claro Qué vamos a llevar Y cómo nos vamos a ir Exactamente compañeros Así que los próximos videos Que se vengan Ustedes no se los pueden perder Porque les vamos a contar El paso a paso Todo lo que vamos a llevar El tema de documentación Documentación para la moto Y todos esos temas interesantes Para ustedes Que no se pueden perder Así es El equipaje El dinero El equipaje El dinero Todas las cositas Que sabemos Que a ustedes les interesa Exactamente Y bueno Sin más Muchísimas gracias De verdad A todas las personas Que nos han acompañado Durante estos tres años Y también ¿Por qué no? A las personas Que apenas nos conocen Exactamente Y a las personas Que diariamente Nos ayudan En especial A nuestro amigo Y motoviajero Sebastián Camargo El cual fue una persona Que se apareció así De la nada De momento En nuestra vida Lo apreciamos mucho De verdad Que siempre Siempre vamos a estar Agradecidos con él Gracias Definitivamente Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias!